Yo a Yolanda la conozco porque he estado en el Parlamento Gallego con ella. Creo que es una política inteligente que tiene muy claras sus ambiciones. Es cierto, tengo que reconocer que es decepcionante en el tema de la reforma laboral porque no acabamos de entender cómo habiendo una mayoría en el Congreso que permitía la derogación íntegra de esa reforma laboral, se decidió bajar el listón y no devolverle los derechos a los trabajadores y trabajadoras que le había robado el Partido Popular.